Este domingo, preparate para una peña espectacular con todos tus artistas favoritos. La conga en exclusivo con todos sus éxitos, a puro cuarteto. Nos visita Diango con un show impresionante y una charla íntima. Con Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Lito Nevia, el rock nacional dice presente. Preparate para cantar todos tus temas favoritos. Valeria Lynch con todos sus hits. Además, el indio Lucio Rojas y un folclorazo. Santiago y toda la magia de sus recetas. Este domingo, la peña de Morphe con Lixi y Diego a las 12 del mediodía por TNF.